Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano, casi me olvido, el minuto del ciudadano. La protección al migrante es la bandera del gobierno hoy, muy aplaudida y con razón. Son seres humanos a los que no podemos abandonar. Claro que a la par hay que articular un plan para evitar que esas mayorías que arrastran la miseria de la dictadura vecina sean usadas como caballo de Troya. No es desconocido, no es raro, no es extraño que muchos desestabilizadores profesionales y socios de la delincuencia que se quieren tomar el país usan como brazo armado a los maleantes, que los hay, allá y aquí, pero básicamente los de allá, los que hacen parte de esa diáspora venezolana. Investigadores aseguran que se ha dado financiación para, aprovechando sus miserias, usarlos en las revueltas, paros y demás. ¡Qué tristeza! La mayoría de esa gente es buena, son familias completas, gente que sale corriendo ante el fracaso de la tan prometida tierra de generosidad y miel. Eso que prometen los populistas, los progres y otras hierbas. Entonces, saludamos una determinación sana, pero ojo con el caballo de Troya, ojo con el fraude electoral. Entonces, sí, por un lado la mano tendida, que me parece correcto, sano, decente, humano, pero por el otro lado, ojos abiertos y oídos despiertos, como decía la promoción de aquel programa televisivo en la época del Bosch hace muchos años. El periodista deportivo tiene otra fecha para celebrar, que es la del 12 de octubre, pero igual aprovecho para saludar a tanto periodista capaz, decente que tiene el país, sobre todo esa gente que en provincia está desprotegida y trabaja con la verdad en la mano. Para todos ellos el reconocimiento, el respeto y chapó. Pero también le digo a otra casta, a esa de los caviares, que viajan en avión privado o en ejecutiva, que toman Macallan o Rivera del Duero, que van de restaurante 25 tenedores a restaurante 25 tenedores, que viven en las playas y se pasean entre Estados Unidos, Portugal, España, Grecia, Francia, Alemania, que tienen carro de alta gama y que dicen ser progres y que atentan contra la propiedad privada, que es la que les da la estabilidad. A esos hay que decirles que no usen más la profesión, que no sean esclavos de la mermelada, que defiendan los medios y no ayuden a quienes mañana los van a cerrar y los van a expropiar. Hay que buscar menos me gusta y popularidad en las redes sociales y apuntar a lo único que vale en esta profesión, pienso yo, que es la credibilidad, el prestigio y sobre todo la decencia. Es una palabra pues muy fácil de decir, pero pucha si es difícil de practicar. Bueno, me encuentro en el diario AS hoy, dice que el equipo de las 11 leyendas, el equipo de las 11 leyendas, escuche, arquero Iker Casillas, defensores Sergio Ramos, Franz Beckenbauer, Roberto Carlos, centrocampista de marca Xavi Hernández, luego un 3 con Pelé, Maradona y Cruyff y un 3 en ataque, Cristiano, Di Stefano y Messi. Espectacular, ¿no? Sí, son 11 jugadores todos brillantes, pero yo no creo que estos 11 puedan hacer un equipo. De verdad, yo no creo que puedan hacer un equipo. ¿Quién marca ahí? En el medio, ¿quién marca? Pelé, Maradona, Cruyff, Xavi. ¿Nos ayudarán Cristiano, Di Stefano y Messi? Es que una cosa es juntar 11 figurones. Vale para esto, ¿no? Para las encuestas y para todas esas cosas llamativas y populacheras. Sí, para eso, para eso sirve. Pero la realidad del fútbol es otra. Estas 11 leyendas no hacen un equipo. Difícilmente se puede articular un equipo. Mejor dicho, este, este 11, usted lo pone, lo enfrenta al Bayern Múnich que terminó ganando la Champions. Y sí, seguramente este equipo le hará 5 o 6 goles, pero el Bayern le gana. Seguro que le gana. Y yo digo que le hace 5 o 6 goles por decir algo, porque a lo mejor no le hace ninguno. Con todo, y que tiene a Cristiano, a Di Stefano, a Messi, a Cruyff, a Maradona y a Pelé. Es que la oportunidad para decirle a todos ustedes que los equipos de fútbol es que los equipos de fútbol no son 11 figurotas, sino interacciones entre jugadores que saben jugar. Unos serán figuras, otros no. Unos serán más jugadores que trabajadores, pero habrá otros que necesariamente deben estar, que son más trabajadores que jugadores. Sí, esto es muy bonito, esto es muy bonito, muy bonito. Uno mira eso y ahí están todos los grandes y eso no se puede discutir, pero eso no quiere decir que se pueda armar un gran equipo. Un equipo es una suma de interacciones. Un equipo no es sumar a los mejores jugadores. Y eso ya lo hemos visto muchísimas veces. Espero ya tener en la línea al invitado de hoy. Hugo Mario Cárdenas, es un periodista. Les conté ayer que El País de Cali publicó el fin de semana porque ayer también salió otra entrega. Cuando hice el comentario por la mañana no lo había leído o no la había leído, pero la del fin de semana sí. Y ayer, pues reiteró, amplió. Es una historia de amor y dolor, de amor por el fútbol y dolor por las personas. Tituló la historia Pelota Sucia, la trata de futbolistas en Latinoamérica. Cientos de jóvenes han sido estafados por falsos empresarios que les prometen un lugar en el Olimpo del Balompié y terminan incluso abandonados en otros países. Este reportaje registró 217 casos de un sistema que se extiende por América, Europa y Asia. Está con nombres propios, con datos exactos, puntuales, con fechas, de pronto, no horas, pero sí con fechas y protagonistas. Ayer ampliaron, se llevaron los sueños y la plata de jóvenes futbolistas. Una veintena de falsos cazatalentos abusó del anhelo de 217 familias de gambetear la pobreza a través del fútbol. Y están, pues, las historias, ¿no? De conductor de bus a representante de FIFA, un fulano llamado Javier Alexander Neira, que era un conductor de servicio público de una empresa en Bogotá. Y de la noche a la mañana apareció con saco y corbata ofreciendo los servicios como agente de futbolistas para llevarlos a China, Rusia, México y Europa. Y ahí están sus andanzas. Luego lo de los contratos falsos para México y Panamá. Y un tal Jorge Andrés Ruiz. Los goles que nunca llegaron al calcio italiano. En fin. Bueno. El orfebre colombiano de este trabajo, que entiendo que lo hicieron varios periodistas del continente, es Hugo Mario Cárdenas. Hugo, ¿cómo le va? Buenos días. Profesor Carlos Antonio Vélez, buen día. Un saludo a usted, a sus oyentes. Y, bueno, muy agradecido por tanta generosidad con este trabajo que nos tomó varios meses realizar y que finalmente, pues, tenemos la satisfacción de dejar en la palestra a una cantidad de personas que, como lo decía usted hace un rato, andan por todo el país jugando con los sueños de jugadores y de muchas familias que esperan que a través del fútbol poder gambetear la pobreza. No, es que a los bandidos hay que desenmascararlos. Y esto tiene que tener megáfono, que la gente sepa exactamente quiénes son los buenos y quiénes no lo son. Y no se trata de dividir la sociedad entre buenos y malos, sino que los delincuentes tienen que pagar y no pueden estar jugando con las familias, con los anhelos, con los deseos y hasta con las condiciones de las personas. Porque es que, aparte de lo deportivo, aquí hay una trata de seres humanos. Eso es un delito. Un delito, aparte, pues, de las estafas y demás. ¿Cómo organizaron ustedes este trabajo? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, profesor, Pelota Sucia es un trabajo que surge a raíz de una noticia que tomó fuerza en medio de la pandemia. Fue el caso de ocho o nueve muchachos colombianos que fueron llegados a Bolivia, a Cochabamba, a la ciudad de Quillacoyo, por Edgar Humberto Osuna. Lo que hizo Osuna es que los llevó a un hostal. Las familias le pagaron por llevar a sus hijos, porque supuestamente iban al equipo Tomás Bata de Quillacoyo. Los metió a un hostal y cuando están en el hostal no le paga a las señoras tampoco, los deja allí ubicados y sale y se va y nunca más vuelve a aparecer. Luego pasa lo de la pandemia. Ocho de estos nueve muchachos se contagian de COVID y quedaron, pues, en condiciones infrahumanas ya en Bolivia. Y a raíz de esa situación empezamos a mirar qué otros Osunas hay en Colombia o en América Latina. Infortunadamente, el país donde se presenta esta situación son casi todos colombianos. Más del 95% de los casos son de colombianos. Las víctimas son en su mayoría colombianas, pero hay víctimas también de otros países. Entonces, a través de Conectas, que es una plataforma de periodismo e investigación que promueve la investigación en América Latina, buscamos unos partners en Argentina, en Paraguay y en Bolivia para empezar a hacer difusión de esto, empezar a investigar y mirar con las autoridades qué casos hay de estafa. Aquí es complicado, doctor Carlos Antonio, porque es que se habla de estafa, pero la estafa es un delito mínimo. Pero también hay trata de personas en medio de este caso y hasta delitos de explotación sexual. Entonces, desde el mes de octubre nos organizamos, empezamos a armar una base de datos, empezamos a buscar a través, por ejemplo, en Colombia, a través de fiscalía, denuncias por estafa con el tema de los sueños del fútbol y terminamos organizando una base de datos de 217 muchachos con nombres propios que terminó su familia pagando por un sueño que nosotros tenemos la premisa de que soñar no cuesta nada, pero tipos como Osuna, como Nero, como Ruiz, pues les demostraron a estas familias, en su gran mayoría gente de escasos recursos, les demostraron que soñar sí cuesta y que es caro. Muchos pagaron entre 600 dólares y 10 mil dólares por ir a jugar tras una falsa ilusión y terminaron en condiciones difíciles, abandonados en varios países de Sudamérica, pero también otros como los muchachos que ahoritica también empezando año fueron encontrados en España, en Cádiz, colombianos, eran cinco o seis colombianos y un argentino que los llevaron y los encerraron en una red de prostitución en España. Entonces, mirando toda esta situación, terminamos encontrando esta veintena de técnicos, de falsos empresarios, perdón, que lo que hacían era jugar con esos sueños y estafar a familias de por sí pobres, que el débil termina siendo la persona de escasos recursos es la que termina apostando por un sueño. Cuando no abunda el dinero, pues se intenta, prevalecen los sueños y esos sueños terminaron llevándolos a muchos a la ruina y a perder sus viviendas y a meterse en deudas con gotagotas y con bancos que son impagables, no tienen cómo pagarlos y con sus hijos incluso abandonados en otros países. Aquí veo apellidos y nombres ilustres, ¿no? El Anthony Dávila que ustedes mencionan es el mismo exjugador y el Orlando Díaz es el que... A ver, ¿es el hermano de Ernesto Díaz? Son los mismos, profesor Carlos Antonio, son los mismos. En el primer caso, en el caso de Anthony Dávila, la denuncia contra él, basado en registros de fiscalía, la denuncia contra él se registró en el 2017, la registró un padre de familia con el que tuve la oportunidad de conversar y es un empleado de una supertienda en la ciudad de Santa Marta y este señor le entregó a un gotagota su tarjeta de pago para que le prestara el dinero para que a su hijo lo pusieran a jugar en el América de Cali. Aparece este señor Anthony Dávila a venderle el sueño y la falsa ilusión y justo cuando le consigna el dinero el América de Cali devuelve al muchacho al día siguiente. O sea, no existía ninguna representación, no existía absolutamente nada. Lo que sabía era que era otro samario y le pareció más facilito decirle a este señor que no, deme tanto que yo a su hijo se lo aseguro y le consignó el dinero y al día siguiente lo despacharon nuevamente para Santa Marta. Y a raíz de esta situación, pues él empezó a buscar al jugador, a pedirle que por favor le devolviera el dinero que todo había sido mentira, que a su hijo lo habían devuelto y el señor ya con grosería lo que le dio es que si tenía que lo denunciara, que no le iba a devolver nada con insultos y desde el 2017 viene el señor con el problema y se quedó allí. Y el muchacho en este momento tiene 19 años y permanece en Santa Marta esperando pues una oportunidad que ella supuestamente pagó por ella y lo engañaron. ¿Y lo de Díaz, lo de Orlando Díaz? Lo de Orlando Díaz es similar también. Incluso en el año 2017 también hubo un programa en el que se denunció el caso de Chicho Serna y de Ainer Vela que supuestamente llevaron a jugadores. Eso fue con denuncias en fiscalía. También están en fiscalía. Iban a llevar jugadores a aprobar a la división argentina. En esa misma época también aparecieron víctimas de este señor Díaz que les prometieron exactamente lo mismo y finalmente lo que en realidad estaban haciendo era que les armaron paquetes turísticos. Familias bien pobres con el sueño de mandar a sus hijos a jugar y les armaron paquetes turísticos y los llevaron por Argentina dando vueltas. Les mostraban los estadios de los equipos y les armaban partiditos con equipos por ahí de barrio y luego los devolvían. Entonces no fue eso por lo que ellos pagaron. Ellos iban porque supuestamente tenían contratos y iban a ir a causa hogar y los iban a organizar en equipos para empezar a probarse y a organizar su futuro en el fútbol y terminaron siendo engañados porque ni lo uno ni lo otro no apareció luego ni el dinero ni la oportunidad en ninguno de los equipos. Sí, aquí está enero del 2015. El supuesto agente Orlando Díaz le cobró de a cuatro mil dólares a quince jóvenes bumangueses para ficharlos falsamente en la Liga Argentina. Y lo de Serna dice quince futbolistas devueltos de Argentina denunciaron haber sido estafados por Chicho Serna y a Iner Vela. ¿Eso está en fiscalía también? Eso está en fiscalía también. Ese caso, luego Chicho Serna a través de algunos programas en los que él habló en televisión y en radio dijo que no, que lo que le habían prometido a los muchachos les cumplió. El Chicho aseguró que eso no es cierto porque ellos viajaron y estuvieron en Argentina y conocieron estadios y fueron algunos equipos pero pues no fue eso lo que les ofrecieron tampoco es lo que denunciaron las familias es una cosa muy similar al caso de Díaz lo que ellos supuestamente iban a ir a Boca empezar por allá en divisiones muy inferiores para ir tratando de escalar en el fútbol pero fue exactamente lo mismo. Ahora ellos les prometieron nos contó uno de los padres les prometieron que el Chicho iba a ser la representación que iba a ser su agente y que los iba a llevar a los equipos y pues en realidad nunca vieron al Chicho por ningún lado nunca apareció y el que estuvo con ellos fue Ainer Vela y Ainer Vela tampoco les ofreció mucho fue algo similar el paquete turístico pero pues una familia bien pobre meterse en un gota a gota para pagar 5, 6, 7 millones de pesos para mandar a su hijo a pasear eso no lo hace nadie además que muchas de estas familias incluso en este momento profesor Vélez hay gente pagándole a los bancos y hay gente a punto de perder sus casas como un caso que usted mencionó ayer cuando hizo alusión al informe el caso de Danis Cuero el muchacho de 20 años que se encuentra limpiando vidrios en una calle en Bolivia porque no tuvo como regresar y sigue allí a la espera de que el supuesto representante aparezca y le dé la oportunidad que siempre ha buscado en el fútbol Hugo, usted fue el único periodista colombiano en este trabajo Sí, profesor Vélez en realidad yo hago parte del Hub Conectas que es un hub de periodismo de investigación y el caso arrancó acá empezamos a realizar acá y luego lo que hicimos fue conseguir los partners en Paraguay y en Bolivia y pues el peso fuerte del informe lógicamente estaba acá porque acá era donde estaban todas las víctimas y los victimarios en su gran mayoría ¿Y ese de Miratí que aparece ahí, qué? ¿Ese que Pitos toca? Ese es un caso una situación de un muchacho Jason Pérez un muchacho que tiene talento un muchacho cartagenero de Pasacaballos estuvimos en la casa de él con su familia una gente humilde y ellos ya habían habían probado nosotros hablamos en ese primer informe de una situación allí en Pasacaballos déjeme contarle profesor Vélez es como tener entre una jaula 100 dólares tener un pájaro que llama el tumbayegua y resulta que en el caso del tumbayegua el papá de Jason tenía varios y se le presentó la oportunidad de viajar a Cali para probar acá en el Valle del Cauca con un equipo que tenía el Tino Asprilla entonces lo primero que tuvieron que hacer fue vender el tumbayegua porque con esa plata lo mandaron y él se viene para acá y un técnico que él tenía distorsionó o distorsionó dio por la borda con la posibilidad de que Jason pudiera quedarse acá en el valle porque pidió dinero y una cantidad de cosas que la familia se enteró mucho tiempo después luego confiados ellos en todo lo que le decían del muchacho que Jason es muy buen jugador y tiene talento tiene buena talla es habilidoso apostaron y lo enviaron a España para probar en la escuela del Barcelona y le estoy hablando de familia que vi en Pasacaballos en calle Arroyito que es un barrio muy humilde y estando en Barcelona afortunadamente pasa todo esto del COVID y Jason ya en medio de su desespero lo que hace es que empieza a mandar videos a través de redes sociales a equipos mostrando pues sus videos y todas sus capacidades y pasados los días les llega una oportunidad para ir al Alwash el equipo en el que estuvo Maradona entonces él se ilusionó con el mismo sueño la misma ilusión que tienen todos y empezó a que no que hay que hacer lo que sea pues porque esta posibilidad era muy buena el tipo le manda unas fotos lógicamente pues la foto se ve que es un montaje y le pide un dinero le dice que por el tema de la pandemia es muy difícil que ellos puedan consignarle dinero ahora que él pague lo que es la visa un seguro médico que necesita en Dubái porque en caso tal de que se lesione pues tiene que estar asegurado porque la inversión del equipo va a ser grande y empiezan a a echarle cuentos cuentos y cuentos y ellos terminan consignando algo más de dos mil dólares creo que es la la cifra que ellos consignan y luego ya se desapareció el agente internacional el Emiratí nunca más volvió a aparecer pero revisando los documentos el dinero lo consignaron fue a unas cuentas en Camerún entonces como ese tengo entendido que hay otros casos y otros muchachos que les pasó lo mismo entonces también hay mucho muchas veces los sueños de estos muchachos termina generando mucha ingenuidad y de pronto los deja muy propensos muy como carne de cañona este tipo de personas como como este Neira que lo mencionaba usted profesor Carlos Antonio Vélez que es un caso absurdo Neira era un conductor de bus en Bogotá andaba incluso lo encontramos en una página de empleos buscando empleo en el 2012 2013 y en el 2014 ese es un caso bien particular resulta que este tipo Neira arranca clonando documentos del Junior de Barranquilla y empezó a buscar jugadores para el Junior y técnicos para el Junior de Barranquilla y se enteraron porque un español llama a la sede del Junior y llama a preguntar cuándo tendría que viajar a Barranquilla para venir a dirigir el equipo y ahí se dan cuenta de que todo era falso y que Junior no estaba buscando ni jugadores ni técnico pero el tipo estajó a varias personas en España y en Argentina y días después aparece en Valledupar y en Valledupar aparece hay una foto que de pronto no está lleno de informe no sé si es en la página web del periódico el país está y en esa foto aparece con un cartel grande que dice Calcio Italia y logos de la FIFA y todo con un poco de muchachitos firmando porque los iba a llevar para Italia y pues están esperándolo todavía en Valledupar nunca volvió a aparecer reapareció fue en Bogotá en una escuela de entrenamiento allí había un jugador de turbo de apellido Lara un jugador habilidoso lo conocí a través de un amigo que es técnico en Centroamérica de Montenegro Quindío de hecho estuvimos juntos jugando cuando éramos niños y me contó también este caso y prometió que los llevaba a China y le armó unos documentos y con todo el descaro del mundo lo mandó a la embajada con unos documentos falsos y lógicamente le negaron la visa y luego el tipo lo que dijo es que no que él ya iba a buscar sacarlo por otro lado y todavía están esperando se desapareció claro Hugo Mario muchas gracias no paren si tienen muchas más cosas hay que denunciarlas y de esta manera mire involuntariamente le hice un homenaje al día del periodista muchas gracias muchísimas gracias a usted profesor Carlos Antonio un saludo y también felicidades en este día Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores que no se hagan que no se hagan ¡Gracias!